Y Sagitario, a la vez con Géminis están trabajando la multiplicación. Puede ser multiplicación de los bienes, puede ser multiplicación de las oportunidades, puede ser multiplicación de las respuestas. Te voy a pedir, Sagitario, que para prepararte adecuadamente a lo que los astros te traerán, imagines finales posibles de tus problemas. Ok, tenemos un asunto y tenemos que presentar un papel ante una institución. Te pueden decir que sí, te pueden decir que no, te pueden decir otra cosa también. Pueden suceder cosas por el camino. La energía de preparar finales alternativos abre opciones de solución. En la situación de pareja esto es importantísimo para aquellos Sagitarios que sienten que los han dejado de querer. Siempre puede haber otra solución y además tu pareja te puede sorprender con otra respuesta. Abramos el abanico de las posibilidades. Porque la divinidad siempre tendrá más de una solución para un mismo problema Sagitario si tan solo eres capaz de imaginarlo y percibirlo.